Hoy hablo sobre la definición de discapacidad. Según lo explican, es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud y aparece encabezado también en Wikipedia y en la mayoría de buscadores. De esa misma definición, extraigo lo de afectar plenamente a alguien. Le hablaría del infierno y de la próxima vida después de esta. ¿Sabes dónde pasarás la eternidad? Con muy buena vista, con gafas Ray-Ban o sin nunca haber visto el cielo azul, hay muchas discapacidades que te pueden llevar a ese lugar. Y no son las físicas, sino las espirituales como el odio, el rencor, la mentira, entre otras, pero en profundidad. Siempre lo he creído y lo confieso, la discapacidad está en la mente de las personas. La discapacidad es un pensamiento negativo que te dice no soy capaz. No puedo porque me falta o carezco de algo o de tal cosa y quiere hacerte sentir poca cosa o en inferioridad frente a otros. Pero, verdaderamente ser discapacitado es tener todo tu cuerpo completamente sano, al igual que todo tu organismo y que vivas con tu pensamiento de que no puedes hacerlo porque te falta algo. Un algo que es imaginario o producido por una entidad negativa. Ahora bien, ser discapacitado es una persona que puede tener todo, o sea, muchas condiciones y potenciales, pero pierde algo en lo natural, en lo físico o en lo espiritual. Para lo natural puede ser que la persona nació ciega, puede que sea sorda, puede que te falte una extremidad o que falles en la coordinación de tus movimientos. No sé, quizás no tengas brazos o te falten aún las piernas debido a un accidente o porque eres un combatiente de Vietnam o de las Islas Malvinas. Realmente no sé qué te sucede ni en tu caso en particular, si te pudo haber fallado uno de tus sentidos o carecer de varios, pero aún así, en esa situación, nada te limita para que conozcas de Dios y logres ser más feliz de lo que eres. Hay muchos que tienen sus dos piernas, hay muchos que hablan, caminan, corren, no están en la UCI ni en la sala de emergencias de un hospital, pero viven una vida de lástima, de miseria, de nostalgias y de autocompasión de sí mismo o de sí misma. Gente supercapaz que se vuelve incapaz, puesto que no son inferiores a nadie, al menos únicamente cuando decidan y quieran salvo, aceptando una incapacidad como el todo de sus vidas y no como algo mínimo, sin importancia, ante el peso de una nueva vida en Cristo. En lo espiritual y eterno, discapacitado sería perder la salvación. No llegar a conocer ni recibir del amor de Dios que se expresa en Juan 3.16 Estando la cura, quedarte con la enfermedad. Darle la espalda a aquel que nos regaló la vida y olvidarnos de sus promesas y la palabra aún aquella de que nuestro Señor promete y puede sanarnos. Si quieres, hoy puedes empezar a ser sanado en las áreas espirituales en tu alma y en lo más profundo de tu ser. Libérate de complejos innecesarios e incapacidades negativas y recuerda, tienes todas las herramientas en la vida para poder lograr sacar lo mejor de ti, dar tu mejor versión al mundo o ignorarlas y convertirte en un inútil o cero a la izquierda. Culmino este mensaje orando por aquellos discapacitados en lo espiritual y por aquellos que tienen habilidades sorprendentes y se han limitado. Dios está allí operando en ti ahora mismo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias. 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 Gracias.